Señoras y señores, ha llegado el momento. Este es el hombre, ¿ves? Este es el hombre. Chorita. Le vamos a dar un aplauso a este chorita, que es un elemento. Este día de chorita, nos complacemos en anunciarle. Carlitos, a Dama de Honor y al Niño de Oro. ¿Qué le vamos a anunciar? Finalmente. Finalmente, hemos, tanto que lo hemos querido, desde que el día que yo comencé yo a tocar guitarra, a cantar con usted, me llamó tanto esa atención del talento, la voz, de algo que fue a descubrir Henry tan lejos y que ahora está cerca de nosotros, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Pero nació allí sentado con nosotros, una tarde cualquiera de ellos. Y nació el corrido de chorita. El corrido de chorita. Oficialmente. Oficialmente. Le voy a poner en mente. Y después, si tiene preguntas, viene. Para el público querido. Ok. Para el público querido. Porque viene a ver, pongo ahí el corrido de chorita. Vamos a... Vamos a... Llamada Angelita, traigámonos para acá. Oiga, el corrido. Madrecita, venga. Venga, madrecita. Venga, es el sillo para acá. Venga, venga, venga. Venga, si quiere. Si quiere. Si es de su agrado. La sillita, venga. Traigan la sillita, hermano. Entonces, el Niño de Oro es responsable en la Takamine. Nuestro honor y nuestro tributo para el Gran Cholita. Dice así. Ahí está mi casa. Y dice de este modo Creció en los campos cantándole al viento Es una joya olvidada del pueblo Pero su voz no la marchicó el tiempo Esta es la historia de un hombre bohemio En la apariencia de un buen jornalero Tenía talento bajo su sombrero Lo supo el mundo al cantar sus canciones Y así empezó a conquistar corazones Cuando hay damas en el ruedo se lucen cantando Es un hombre incansable y se está motivando Es un hombre alegre y también muy enamorado Conocido por Chorita En todos lados Mucho ha pasado estos últimos años La ilusión de su vida ha cambiado En su camino se encontró un burlado Que al mirarlo le tendió su mano Su corazón una vez más se ha vuelto a amar Su carisma y su gracia al cantar Por donde quiera conocen su nombre Ya tiene fama y que no les asombre Cuando hay damas en el ruedo se lucen cantando Es un hombre incansable y se está motivando Es un hombre alegre y también muy enamorado Conocido por Chorita En todos lados Todo lo que la música pues ustedes me han leído bien Porque la verdad que la mayoría pues así es Todo lo que ustedes me han hecho O sea que no sé Lo que ustedes me han visto en mí Lo que dice la música es eso Yo lo había hecho Yo había hecho vida un poco emocionado Yo hasta lloro cuando las cosas me encantan Porque así soy Porque como casi nosotros lo que hacemos Y ustedes también pues salen del corazón Y ya uno ya con sus años pues se emociona más las cosas Y eso me agrada Porque eso significa que al hombre le ha gustado A mí me gusta porque la verdad es que toda la música Pues bien preparada, bien hecha Y como se llama la letra y todo Pues más extraña Nosotros pensamos en eso y le dimos ejemplo Vos más que todo conoces la trayectoria de Chorita Porque vos fuiste a desaterrar la tierra morena Santana Vos sabés de grandes tacateras Y allí lo hallaste Darnos un poquito más de historia Y nosotros vamos a entender en música también Y vamos a colaborar también en tonos ahí Y hasta que al fin en grupo ahí Está la canción Sí, este fin dice que la verdad es que es cierto Porque la canción que él lo dice todo Este, así es Este, así me ayudó Él sabe todo Pues él Él sabe lo mejor Cómo me encontró Las meras bestas Las meras bestas ¿Y la primera estrofa? Ajá La primera estrofa Dice sí, Mery Chorita Ajá En las partes donde yo trabajaba Pero, pero había, había algo también Había algo especial que yo tal vez De mozo pasaba nomás ocho o quince días Ajá Ya en la siguiente quincena Ya, ya me ascendían a, a, a Bueno, no sé quién se volvió Este, caporal Este, bueno, y entonces ya pues Porque yo siempre con mis cantadas Y todo lo que yo hacía Pero siempre le ponía cake a la, a la A todo, yo la música Pero usted en su trabajo en el canto Cantando, cantando Igual entonces yo le ponía Entusiasmo al trabajo A la música Para, así para ver Para sacar algo más Viene la otra frase y dice Eh Fue una joya Fue una joya Olvidada del pueblo ¿Por qué Chorita? Porque usted Mucha gente ha comentado aquí Chorita trae un talento Nato Ajá Pero qué pasó Tal vez en su pueblo La gente no le dio valor No le reconocieron Sí, porque para empezar No salía yo mucho Y allá Hay talentos Pero en distintos talentos Verdad Ellos tienen su talento Pero yo Es que lo mío Ya es música de antaño No está Yo la considero la música Bastante Porque la música De ahora hay que Hay que escogerla Entre así como se descoge el café Se le saca el verde Y se aparta Que hay música Todavía del 80 Hasta el 80 Al 90 También hubo música buena Del 90 Pero el 70 Para acá Es la mejor música Y para los tíos Y traes música Nosotros la hacemos Y entre tantas También Pero nosotros Ahorita Nosotros recogemos La música Ahora que nosotros Estamos echando música De todo Pero a mí A mí lo que me gusta Todo lo que ustedes hacen A mí me gusta cualquier música No me pego solo a una Para un solo ritmo Y luego La otra parte dice En apariencia De un buen jornalero Porque me vino a la mente Como yo lo fui a encontrar Allá tapiscando Ahí está el video Ahí está el video Ahí está conmigo Tengo mis cositas Tenía talento Bajo su sombrero Porque ahí estaba Talento Bajo las cachuchas Y así es la vida El mundo es cambiado No sé si será No pero no sé Para si tiene que ser Por lo menos yo Lástima que en el tiempo Que no valía mucho Porque no sé Pero Guatemala es bueno Para levantarlo Con su talento Que traía chorita Lo hubiera agarrado No yo hubiera Un catador Que entrenara Va pongamos Que yo quiero vivir Aquí con ustedes Esto fuera Esto fuera Esto fuera Mejor Porque ustedes Usted es un gran talento Los cuatro que estamos Los cuatro Usted o el que está aquí También él tiene su talento Ahí tiene su cámara Además de cualquiera Tampoco Fabricar todas las cosas Yo aquí me vine a topar Con talentos Pero hay Hay cheros que Tienen un poco de talento Pero le tienen miedo A otro talento Y yo cuando miro Una persona más talento Que ella Es cuando más ganan Me dan Quiero seguir aprendiendo Quiero que me dé más Y si puedo Darle un poquito Yo Le doy Le doy Lo poquito Que puedo Y ese Yo nunca Hago las cosas Para saltar el pecho Como el chumpe Que yo me bajo Para aprender más Canta Y disfruta Pero no quiere Apañar A nadie Tengo todos los ecos Puedo cantar duro Yo conozco Las cuatro Yo puedo hacer Yo puedo hacer Un trillo Puedo decorar Un trillo Con la voz Porque tiene Una vida aguda Yo el único trillo Que puedo hacer Un día que me caí En la milpa No 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 Es un gusto Por un placer Tener a Chorita A Enrique Y a estos muchachos A Carlos Fernando Fernandito Si la verdad Para mi La canción Esta excelente Basada en su vida Y felicito Los felicito A los tres Por ver sacada Esa bonita canción Porque es una canción Nacida del corazón Nativa de ellos Si Es una canción Correcto Es referente a la historia De donde él viene Me gusta el talento La letra Bien fundada Es una letra Como la música Que hay ahorita Actualmente Es una letra Que tiene un sentido Realizado de la vida Es una historia Estamos pensando Desde cada escorrido Originales Que están saliendo Estamos pensando Como la patentizamos Para que quede ya Un algo No queremos que lo lleve El viento esto No Porque es algo muy bonito Que estamos creando En historias En personajes Que de veras Nos han dejado Una gran trayectoria Y una gran enseñanza Yo tengo mucho debate Porque hay mucho debate Este Hay personas Que dicen Pero fíjate Ustedes Soy la ciencia Para ustedes Porque ya soy mayor Y tal vez les gusto Porque tengo Mi carácter Yo me siento igual Ustedes Del alma Y todo Yo quisiera jugar Y quisiera brincar Como ustedes Lo que hacen Pero yo no Por querer hacer Las tiradas Ya me caigo Ya me caigo Ya mi cuerpo Pero el alma La tengo igual El oído Con lo poquito Que oigo Pero yo Si uno Guacha Las cosas Que no caben Ahí Porque la música Una misma canción Usted la puede hacer Clásica La puede hacer Directa La puede hacer Como usted quiera Pero depende De los tiempos Depende del tiempo Que se le va a dar Y depende El tono Que da con la boca Y así va Entonces Así está la cosa Quedo al corrido Churita Tenemos que grabarlo Un poco más fino Porque esta sorpresa Queríamos hacerla De este modo Si viene el video Oficial El video oficial El videoclip Tiene que salir Y ahí va a salir Churita Vengo yo con todo Disfruten Comenten Ahí que piensan De este corrido Que le hemos hecho Churita Pero gracias a ustedes Que son grandes Es que yo sé Que Aguachapán Es que aquí está La cuna De los talentos Son dos departamentos Que yo respeto Que es Aguachapán San Vicente Ya vamos a hablar De frután Hay conjuntos Pero San Vicente Aguachapán No Aquí Hubo Los cárcamos Estos hicieron Esta película Aquí Estos compitieron Con los mexicanos Y también Nosotros Si nos atrevemos Está la música A nosotros La música Usted Esa canción Que me estaban Ayer Usted Esa cancióncita Es mejor Que Ojito Verde O sea Es más clásica Que Ojito Verde Si Cada canción Tiene su En este caso Porque Para un personaje No es una canción Que está en el aire Tiene una persona Detrás Comenten ahí No se pierdan No se pierdan Gracias Me dieron A la mera papaya Lo que fue yo A la mera jugada Un buen centellazo No está bien Ajá Pues si Volveremos 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 La mera jugada ¡Gracias!